La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Alejandro Martínez, a quien le fue arrebatada la vida tras cubrir un evento en Villagrán. Su objetivo era trasladarse a Celaya, sin embargo, personas armadas dispararon contra el vehículo asignado por el municipio para su protección. Los dos escoltas que la acompañaban resultaron heridos. El organismo recordó que el periodista contaba con este esquema de protección junto con medidas proporcionadas por parte del mecanismo federal por las agresiones que había sufrido anteriormente, incluido un intento de homicidio a finales del 2022. Jesús Peña Palacio, representante adjunto en México de la ONU, declaró que estos ataques contra quienes informan lesionan la democracia y el acceso a la información, junto con los avances logrados para prevenir ataques contra periodistas y protegerles. Destacó que es fundamental que las autoridades selectas redoblen esfuerzos para poner fin a la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Finalmente, el organismo hizo un llamado a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que priorice la labor periodística como línea de investigación, permitiendo esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables, informó para Canal 13 Camila Islas.